y cómo están cómo están espero que estén súper bien mi gente le habla su amigo y servidor victor celular mi gente con otro tutorial súper interesante el exhorto que si no se han escrito a mi canal le pido que lo hagan para que me puedan ayudar mi gente y así yo poder subir más vídeos interesantes que les servirá de mucha ayuda para usted en gente hoy quiero mostrarles cómo puedes activar un paquetito de internet y regalárselo a otra persona desde tu móvil o sea si deseas regalarle tres días un día de internet lo puedes activar desde tu móvil y esa persona encontrará ese día activo otro día la cantidad de días que deseas regalarles a persona mente el proceso es muy fácil muy fácil entramos le damos asterisco 1 11 22 como que vamos a activar un paquetito mi gente y le damos a llamar le damos a llamar esperamos un poco porque mi gente donde dice regala la opción 3 le damos a la opción 3 regala la opción 3 regala y le damos a enviar ahí dice claramente dijiste el número al que desea regalar el paquetito mi gente o sea ahí vamos a digitar un número al número que deseamos regalar el paquetito bueno lo malo es el caso que yo ahora mismo no tengo balance para hacerle la transferencia para que vieran con más 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 certeza como que se hace pero haré el intento aparecerá error porque en verdad no tengo balance vamos a tratar de mandar ser esa persona no entiendo esa persona y luego le damos a llamar y automáticamente si tenemos balance se activará el paquete a la otra persona que deseamos regalarle le damos a enviar si estuviera recarga en este caso fuera así de simplemente problema de conexión o sea cuando sucede eso que cuando no tiene balance siempre te vas a aparecer eso pero cuando tenga balance lo hace automáticamente se activa desde aquí mente es súper fácil